¿Qué es la educación? Para garantizar el acceso adecuado a oportunidades individuales y colectivas. Vamos a trabajar de la mano de ustedes y con esta entrega que hacemos hoy aquí, para que el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema permita que ustedes puedan tener una infancia feliz y una infancia protegida. Esta educación que está conectada con la raíz, con los saberes y los conocimientos ancestrales, va a seguir potenciando la identidad y la pervivencia de sus pueblos. Y vamos a tomar esa foto porque ese va a ser nuestro pacto. Vamos a hacer un acuerdo por defender este pueblo. Vamos a hacer un acuerdo por sentirnos orgullosos y orgullosas de quienes son y de sus familias. El legado que están dejando en ustedes, fortaleciendo habilidades para dirigir y gestionar proyectos. Finalizaremos con el desarrollo de iniciativas escolares de robótica. El ministerio entregará los kits de trabajo como dotación a las escuelas que sean participantes en este proyecto. En el departamento de Mutumayo, vamos a impulsar la innovación y seguiremos haciéndolo a través de donaciones como la que se hará hoy aquí, para que las prácticas educativas que orientan las y los maestros ayuden a desarrollar habilidades, el pensamiento computacional, que puedan permitir forjar nuevas vocaciones científicas y tecnológicas. La estrategia alcanzará cuatro instituciones educativas. La institución educativa rural bilingüe artesanal Camenzá, del municipio de Segundo de Mutumayo. El centro educativo rural San Silvestre, vereda San Silvestre, del municipio de San Francisco de Mutumayo también. El centro educativo rural Juan 23, la vereda Elegido, del municipio de Segundo de Mutumayo, sede principal. Y el centro educativo bilingüe Camenzá de Mocoba, del municipio de Mocoba, en Mutumayo. Colombia, potencia de la vida.